58.30, estamos esperando, lo estamos viendo a Vedancaroqui llegar acá a la llegada a Figueroa, Alcorte y Monroé en 58.43. Vamos a ver, le queda un minuto para igualar el tiempo que hizo el año pasado. Vamos a ver si iguala el tiempo, si baja, si baja Vedancaroqui. Puede que sí, ¿eh? Puede, puede, puede. Impresionante tiempo que hizo el año pasado de 59.50 y va a lograrlo Vedancaroqui, 59.04, 05, 06, Vedancaroqui, el Kenyatta que logra bajar, impresionante tiempo del Kenyatta, casi un minuto de diferencia, menos, casi un minuto menos con respecto al tiempo que hizo el año pasado aquí a la media maratón de Buenos Aires. Y bate el récord, se acaba de batir el récord de la media maratón de Buenos Aires entre hombres, Vedancaroqui, el Kenyatta que vuelve a romper la hora, como se le dice aquí entre los corredores, se rompe la hora. Guille está emocionado, el Kenyatta que vuelve a ser un tiempo magnífico y siguen pasando los corredores de élite, pero todos se quedan, todos se quedan con Vedancaroqui. Y sí, 59.04, 59.55, 4 corredores por debajo de la hora, Guille. En la mejor marca. Impresionante, ¿no? Lo que es el ser humano, impresionante, está una teta de élite y estamos esperando el primer argentino. Exactamente, pero ahí lo vemos, Vedancaroqui, 4 corredores por debajo de la hora, esto para los que están viéndonos, es un récord para la media maratón de Buenos Aires. Todos ellos que estamos enfocando ahora, todos los corredores de élite son los principales del mundo, ¿eh? Del mundo. 4 corredores por debajo de la hora, hay que ver, parece que es un récord, un récord a nivel mundial. Exactamente, Guille, hora 37, hora 38 segundos y ahí está la foto de los primeros tres, serán podio, serán podio ellos en esta media maratón de Buenos Aires. Estamos esperando a la primera entre las mujeres, estamos esperando a ver cómo le va a Sofía Luna, una de las mejores, Domi, el año pasado, que volvió de una lesión y que estaba siendo, hasta la última vez que chequeamos su tiempo, una marca muy, muy buena, como todos los argentinos. Pero también, además de los argentinos, está, por ejemplo, por ejemplo, al brasileño Ederson Videla Pereira, flamante medalla de oro en los Panamericanos de Lima. También vino a Buenos Aires y lo estamos esperando también por acá, porque son muy buenos los tiempos. Ahí llega uno más. ¡Quinkel Boy! ¡Voy! ¡Quinkel Boy es el nuevo, el quinto que pasa, que pasa la meta aquí, que llega en hora, un minuto, 30 segundos. Impresionante, ¿eh? Ya hay, Domi, porque están llegando los más de 20.000 corredores que están corriendo la maratón, ya se ven muchos, muchos cruzando la meta. Y nosotros estamos con el mejor de todos, con Vedan Karoki, Kenyatta. Kenyatta que el año pasado terminó segundo, Kenyatta que el año pasado rompió la marca de Buenos Aires, porque dos corredores terminaron por debajo de la hora aquí en Buenos Aires. Uno de ellos fue el, terminó segundo, volvió a Buenos Aires, volvió a Buenos Aires y ahora terminó primero, volvió a bajar su marca por varios minutos y quedó entre las mejores marcas de su carrera, la mejor para esta media maratón. Le vamos a preguntar qué sintió, qué sintió de volver a Buenos Aires y de correr de nuevo y de ganarla esta maratón. ¿Cómo se siente de correr de nuevo aquí en Buenos Aires y de ganar esta maratón? De hecho, estoy muy feliz de estar invitado de nuevo aquí en Buenos Aires. Me gusta el corso, me gusta la ciudad, me gusta también la gente. Ellos son muy felices, así que estoy muy feliz de estar invitado de nuevo aquí. También estoy muy feliz de estar invitado de la corso. Bueno, en principio habla de que está muy feliz de poder venir acá. Lo que aprecia mucho de Argentina es que la gente es muy amigable, que le encantó eso. Y como nada, que el año pasado fue derrotado por Simonet Gueremeu, que fue hace poco, no más en la maratón de Londres. ¿De Londres fue? Sí. Corrió y bajó el récord del mundo y que si no fuera por Kipcho, él hubiera sido el nuevo récord del mundo y fue derrotado por él. Bueno, ya venimos ahora chicos con el gran ganador. Este fue una de sus mejores marcas y fue una de las mejores marcas, la mejor ya de la historia del medio maratón, la de Vedan Karoki, la mejor marca de la media maratón en la historia de Argentina.